Cuando vuelva triste y callada quedará tu ermita el sol no lucirá con tanta fuerza como lo hace ahora, como lo hace ahora Cuando vuelva no mezclarán las flores sus colores para alegrar la sierra que te añora echándote de menos cuando vuelva a adorar sienta tu ermita sola porque si tú no estás aquí nada es lo mismo no habrá ilusiones ni habrá sueños compartidos ni lágrimas que al final rompan el suspiro nada es lo mismo nada es lo mismo si no es contigo cuando vuelva la noche volverá a ser oscura no brillará la luna en su belleza ni las estrellas serán tan puras cuando vuelva cuando vuelva no se oye no habrá ilusiones ni habrá sueños compartidos ni lágrimas que al final rompan el suspiro nada es lo mismo nada es lo mismo nada es lo mismo nada es lo mismo porque si tú no estás allí nada es lo mismo no habrá ilusiones ni habrá sueños compartidos partidos y lágrimas que al final rompan el suspiro nada es lo mismo, nada es lo mismo si no hay contigo, nada es lo mismo no hay contigo, nada es lo mismo no hay contigo, nada es lo mismo